Un diploma final con un valor curricular de 250 horas, avalado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Facultad de Ciencias Químicas. Una constancia por módulo con un valor curricular de 25 horas. Consulta de videograbaciones las 24 horas del día durante todo tu diplomado. Material de descarga. Esto y más contiene nuestros diplomados para el 2024. Si te interesa más dale clic en el botón de abajo o contáctanos a nuestro número de WhatsApp y con gusto te atendemos. Nos vemos.